Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un día más al canal Yo soy Bebi Y bueno A la campanita A esta campanita Aquí abajito en el canal En el botón que dice suscribirse Sí, 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 se los conseguí para ustedes Basta de chachara Y empezamos ya con el video que nos compete en el día de la fecha Bueno, acá tengo una espuma de baño de Bath & Body Works No, de Bath & Body Works Cualquiera Acá tengo una espuma de baño de Acá tengo una espuma de baño de Universo Garden Angels Pa' otro lado Yo trato de cuidar lo más posible No solamente las mal... No, esa es la otra Para que se vaya asintiendo Asentando Me gusta trabajarlo con esponja Espero que no te quede esa tip de raya de iluminador Que a veces te quema... Te quema... Que a veces te queda con los iluminados En el tono Ever En el tono Mauber En el segundo regalito Uy, no le saqué el precio Y podamos compitar Y podamos competir No se olviden... No se olviden... Estoy como rebotando Empecé a saludar y nos estaba grabando Me pasa siempre Hola... Bueno... Les cuento que tenemos que pasar una noche en Miami Ni siquiera una noche Son 15 horas Y vinimos a dormir a este lugar Que encontramos cerca del aeropuerto Que es un motel Como pueden ver Me siento en una película Llegamos a México Wuuu Y este es el cumpleaños de Axel Wuuu Hola, blog Este es mi desayuno No podemos creer la altura de este edificio Estamos obnubiladas Estamos en la puerta del Met como unas neoyorquinas Miren lo que es el Central Park El Central Park Ahí está el Central Park A nuestras espaldas Estamos acá recubriendo el Met Estamos entrando en el Chinatown Bienvenidos a Little Italy Hoy vinimos a conocer el Bronx, Harlem, Brooklyn y Queens Llegando al puente de Brooklyn Usándolo Estamos en el piso 102 del Mar Estate Building Subiendo a donde ahora? A Top of the Rock Bueno, ahora donde estamos? En el MoMA Con Lady Liberty Estamos en uno de los típicos callejones de las películas Estamos caminando por el Soho En la West Broadway Bueno, ya fuimos a ver el recuerdo de Lennon Y ahora seguimos caminando por el Central Park Acá vamos a llegar a la ciudad de Boston Acá estamos en el Parque del Presidente Acá atrás está la Casa Blanca Aunque ahora la tapan los árboles Acá está el monumento Ay, dónde está? Acá Chiquita acá Adiós Adiós Candidate Adiós Adiós Si Adiós Adiós R